Bueno amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal del día de hoy Estamos con teléfonos de Xiaomi y es que hoy te voy a traer una lista de 18 teléfonos Que van a tener MIUI 14 Dentro de los cuales estoy seguro que va a haber uno tuyo Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video Así es amigos vamos a dar una lista de 18 teléfonos que van a actualizar a MIUI 14 La lista se sigue actualizando cada día Y vamos a ver dentro de los teléfonos que yo tengo aquí presente Ustedes pueden ver tengo mi teléfono personal que es el Xiaomi 12T Pro El teléfono con el cual estoy grabando que es el Xiaomi 11T Que también tiene MIUI 14 Aquí este teléfono tiene de manera oficial MIUI 14 El teléfono Xiaomi 11T también de manera oficial Y este otro teléfono también como ustedes pueden ver aquí Es el Poco X3 NFC que acabo hace unos minutos de actualizar a MIUI 14 Y dije ¿Por qué no les digo a todos los seguidores del canal? ¿Qué teléfonos están próximos a actualizarse a MIUI 14? Y es que ahora vamos a ver una lista chicos por aquí en esta página de Mundo Xiaomi Que nos está dando una lista de 18 teléfonos que van a actualizar a MIUI 14 Aquí ustedes lo van a poder ver Esta es la nota y aquí están Estos son los 18 móviles de Xiaomi que podrán actualizarse a MIUI 14 Y es que no se van a actualizar tan pronto como vean este video Sino que van a poder actualizar de acuerdo al lote que Xiaomi va a poder ir mandando a cada uno de ustedes Y es que esta lista primero se va a actualizar a la región de China Dentro de los cuatro primeros teléfonos están los siguientes Y el primero que tenemos aquí es el Xiaomi Mi Mix Fold El segundo está el Xiaomi Mi 10 Extreme con Memorative Edition Luego tenemos al Xiaomi Mi 10 Pro Y aquí al último de la lista tenemos al Xiaomi Mi 10 Si tienes uno de estos teléfonos espérate que a partir del mes de abril empieza este nuevo lote Para que puedas tener MIUI 14 Luego tenemos dos más El Xiaomi Civi Luego tenemos el Redmi K60e Seguidamente del Xiaomi K30S Extreme con Memorative Edition Ediciones súper interesantes de Xiaomi que ya están recibiendo O van a empezar a recibir MIUI 14 Luego tenemos al Redmi K30 Extreme con Memorative Edition Que la única diferencia es el S El primero era el Redmi K30S y el segundo solamente es un Redmi K30 Extreme con Memorative Edition Y luego tenemos al Redmi K30 Pro Seguidamente del Redmi Note 11 5G y el Redmi Note 11 4G Tengo el Redmi Note 11 Pro 4G Todavía no me llega MIUI 14 Pero tan pronto como lo tenga o pueda forzar esa actualización Pero con una ROM estable Les estaré dejando aquí en el video Así que no olviden de suscribirse y de seguirme por ahí en Instagram Tenemos dos más, el Redmi Note 11e Pro, el Redmi Note 10, el Redmi Note 11 SE, el Redmi Note 9 Pro Por aquí tenemos al Redmi Note 9 Pro Yo tengo por aquí el Redmi Note 9S Que ahí ustedes lo pueden ver Y estos teléfonos también están dentro de la lista para actualizar a MIUI 14 Seguido tenemos al Redmi Note 9, al Redmi Note 9 4G y finalmente al Redmi Note 12 Estos son los teléfonos que empezarán a tener MIUI 14 a partir del mes de abril Déjame aquí abajo en los comentarios si es que tu teléfono está en la lista Y si no está en la lista también déjame aquí abajo Yo tengo el Xiaomi tal, el Redmi Note tal Cuando recibiré MIUI 14 Y entre toda la comunidad poder apoyarnos Si es que sabemos algunos datos certeros O más o menos certeros de alguna fuente confiable Para poder saber a partir de cuando tendremos MIUI 14 O si es que nuestro teléfono tendrá MIUI 14 De todas maneras yo les he dejado un video de Cómo forzar un poco la actualización de MIUI 14 Siempre y cuando haya una ROM para nuestros teléfonos Si no lo has visto es porque no estás suscrito Así que te invito a suscribirte Y a darle manito arriba a este video Y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fuerza Vala Chao, chao